hola gente amigo hay buenas buenas tardes gente youtube es estamos otro vídeo a ti a ti trabajando a ti no no cenarlos y mi alguien hace calor gente hoy hace mucho calor y también a mi pita jespede y este me topé me topé tonta mira es un bueno es un banano bueno banano tonta ay cómo se llama esto ay y ya viene esteve está ahí esteve saludo esteve esteve está ahí a coger a coger nato mina nato mina por los mipita mis pines bueno vamos a esperar las citas a ti gente me quiere que tengo más gente digo a a ti los enanos a ti ven los enanos esto aquí bueno está está muy 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 sucio está muy sucio gente aquí los enanos están muy buenos los enanos muy buena gente bueno hay mucho los enanos gente mucho hay potente el trabajo mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo yo no sé no sé nada a mi cabecita mucho trabajo mucho trabajo mucho gente voy a voy a trabajo mucho gente mucha gente tiene dinero 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 cristo 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 dinero bueno bueno gente no quiero hablar en mucho bueno, espero te, bueno, te dejo este video, espero te te guste este video, suscríbete, a ver, suscríbete a mi canal, es gratis, y venga, vengo para ti, gente, los espero a ti, en buena fe, venga a ti, compre sus helados, se llama, los helados de salcedor, bueno, compre y te espero a ti, gente, bye, adiós, dale, bye, te veo, adiós, gente, sucríbete a mi canal, es gratis, y también, compártelo en video, gente, compártelo, adiós.